Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Hoy, buenos días. Hoy es sábado 29 de octubre del año 2022. Esta es la emisión de hoy de Voces del Senado, el programa institucional del Senado de la República que se transmite por las 53 emisoras de la Radio Nacional de Colombia. Nuestro saludo extensivo a los oyentes y también a los compañeros que nos acompañan esta mañana en la mesa de trabajo. Elfi, buenos días. Buenos días, Rodrigo. A ti, a Nathalie, que está aquí con nosotros y a toda la audiencia. Hoy tendremos muchos temas importantes que se vivieron en esta semana en el legislativo como el servicio militar, la igualdad de género en listas electorales, los mineros y la comunidad del Cesar y la Guajira se tomaron la Plaza de Bolívar en contra de la reforma tributaria y la invasión de tierras que analizó la Comisión Quinta del Senado de la República. Así es, temas de vital importancia que se han venido tratando dentro del Congreso de la República y que, por supuesto, aquí en Voces del Senado usted va a tener la ampliación de la información. Rodrigo, un tema muy importante que se discutió, se habló, todo el mundo pendiente a la paz total. Expliquemos a los oyentes de qué se trata esta paz total. Sí, la paz total es un proyecto que busca que grupos armados ilegales puedan acogerse al programa que esbozó el presidente Gustavo Petro, inclusive, desde su campaña presidencial y tiene que ver con el sometimiento de grupos guerrilleros, pero también que se hace extensivo a las denominadas Bacrín, las bandas criminales. El senador Iván Cepeda nos amplía mucho más acerca de las bondades de este proyecto. Bueno, porque abre la puerta a que con todos los grupos, unos de carácter político, otros de carácter ligados a las economías ilícitas, se abra un proceso de paz hoy en Colombia. Algunos congresistas querían que ese proceso se limitara y que solamente se pudiera hacer con determinadas organizaciones, pero afortunadamente la ley ya ha salido avante y creemos que hay mañana todas las condiciones para que salga de la Cámara como política de Estado. Senador, llegado el caso que se formara un grupo ilegal nuevo, estamos hablando de seis meses, un año, ¿también entraría en esta ley o no? Sin lugar a dudas porque el texto que ha sido aprobado señala con mucha claridad cuáles son los grupos que pueden realizar negociaciones políticas y cuáles pueden someterse a la justicia. Y queda abierta la posibilidad para que ninguno de ellos sea excluido y que se pueda avanzar con todos al mismo tiempo. Por otra parte, el ministro de Justicia, Néstor Ozuna, explica quiénes hacen parte de este diálogo. Escuchémoslo. Porque llevamos mucho tiempo matándonos y es la oportunidad de dejar de hacerlo. Se han hecho distintos procesos de paz que todos conocemos, pero no hemos logrado dejar la violencia atrás. Esta es la oportunidad de hacerlo, hablando con todos, aquellos con los que nunca se ha dialogado, con los que ha habido diálogos frustrados, los que han traicionado procesos de paz anteriores, los que no tienen fines políticos sino fines criminales. En fin, todos los actores de la violencia van a tener uno, creo que puede ser el último llamado, a hacer de este país un país en paz. Por eso vale la pena. Ministro, ¿cuál es el mensaje para los colombianos que están a la expectativa de este proyecto de ley? Que gracias a esta ley el gobierno va a quedar con las facultades suficientes para encauzar ese proceso de paz total, esos acercamientos, esos diálogos, eventualmente negociaciones con todos los actores violentos, de tal modo que podamos realmente comenzar a pensar en un país en el que uno pueda salir tranquilo a recorrer las carreteras, en el que los campesinos puedan cultivar con la tranquilidad de que van a después sacar sus productos a venderlos sin ningún problema, en el que los trabajadores de las ciudades puedan también disfrutar de la ciudad, de las calles, de los parques, en fin, una vida tranquila como nos la merecemos. Igualmente, el ministro del Interior, Alfonso Prada, exalta al Congreso por sacar adelante este proyecto bandera del gobierno nacional. El proyecto determina, por un lado, todas las condiciones en que podemos avanzar en la posibilidad de diálogos y negociaciones con grupos guerrilleros a los que les reconocemos estatus político y con los cuales vamos a iniciar, como ya lo hicimos con el ELN, procesos de diálogo con miras de celebración de acuerdos de paz. El otro 50% que está matando a los colombianos, que está generando violencia en Colombia, son los grupos de alto impacto, conocidos, digamos, históricamente como grupos organizados o como bandas criminales. Esas bandas criminales van a tener una ruta de diálogo, también con el alto comisionado, con el gobierno nacional, para que se vinculen al acogimiento al Estado de Derecho a través de un procedimiento eminentemente judicial. Y el Comisionado Nacional de Paz, Iván Danilo Rueda, habla acerca del impacto que este proyecto va a tener en los territorios, como quiera, que lo que se denomina la Colombia profunda es aquella región del país que ha sufrido mayormente los rigores de la guerra. Este proyecto de ley es importante porque da unas facultades específicas para lograr un diálogo múltiple con diversos grupos armados al margen de la ley. No solamente con aquellos que están ejerciendo el derecho a la rebelión como el ELN, sino con otro grupo de expresiones armadas que no son rebeldes. Eso es lo fundamental. Y hoy acabamos de observar como una mayoría ha aprobado un artículo fundamental para que se puedan desarrollar esas conversaciones con esa diversidad de grupos armados. ¿La política de Paz Total cobijaría a los que ya firmaron el proceso anterior y ahora son descendentes? La aprobación que se ha dado nos da posibilidad de continuar, pasar de esta fase de acercamientos a iniciar conversaciones con aquellos grupos que participaron en un proceso como fue la firma del Teatro Colón y nos habilita a abrir un escenario de conversación. Y eso es importante. Estamos hablando de la segunda Marquetalia. Pero también nos abre la posibilidad de hablar con lo que se conoce como disidencias y que se llaman asimismo Estado Mayor Central de las FARC, que fueron los no firmantes del proceso del Teatro Colón. Y adicionalmente nos da posibilidades de conversar con las autodefensas gaitanistas de Colombia llamadas Clan del Golfo. Así que creo que es un triunfo y es un triunfo de la gente de los territorios, de la gente que está en unas condiciones inenarrables que el país desconoce por las operaciones armadas que se vienen dando después del proceso de la firma del Teatro Colón. Y que si no dialogamos, si no buscamos unas salidas distintas al ejercicio de la fuerza, pero acompañadas de un ejercicio de la fuerza que posibilite su legitimidad en el respeto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, difícilmente vamos a lograr que Colombia sea un Estado social y ambiental de derecho, que es el Estado que todos y todos nos merecemos, el que está en la Constitución del 91. Están escuchando Voces del Senado. Continuamos en Voces del Senado con los temas que han sido noticia esta semana en el Legislativo. La Comisión Primera dio tránsito a iniciativas en favor de la mujer y su rol en la política. Alexander Ariza nos amplía la información. Así es, muy buenos días. Los integrantes de la Comisión Primera dieron luz verde a varias iniciativas de ley. La primera iniciativa busca garantizar la participación paritaria de las mujeres en las diferentes ramas y órganos del poder público. Además, busca ampliar la ley de cuotas de un 30% a un 50% con la finalidad de garantizar mayor participación de la mujer en los cargos del Estado. Así lo expresó la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro. A nivel mundial, por cada cuatro hombres solo hay una mujer en los altos cargos de decisión. Me parece una cifra muy corta. Y en nuestro país, aunque tenemos un marco legal que es la ley de paridad y varias disposiciones legales que apuntan hacia la paridad, los mecanismos siguen siendo aún absolutamente insuficientes. Adicionalmente, se dio luz verde al proyecto que propone establecer el agua como un derecho especial de protección constitucional y, de esta manera, priorizar el consumo humano y garantizar a los colombianos un recurso de calidad. El ponente por la coalición Centro Esperanza, J. Fernández, dijo lo siguiente. Lo que se propone es establecer, en un principio, el agua como derecho fundamental de especial protección constitucional. Hoy tenemos la constitución política y en ella, aunque podemos decir que el agua aparece como un derecho, aparece como un derecho de conexión con otros derechos. Necesitamos que el agua aparezca en la constitución, sea incluida como un derecho fundamental de especial protección constitucional. Finalmente, se dio vía libre para discusión en la plenaria el proyecto de ley estatutaria, por medio del cual se establecen medidas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política, así como hacer efectivos los derechos a la participación política de las mismas en todos los niveles. La senadora María José Pizarro afirmó. No pueden acceder a los recursos de los partidos con igualdad porque son prioritariamente para los hombres, para los grandes líderes políticos. La violencia física, la MOE de las 516 vulneraciones registradas. La tercera parte, es decir, 45 fueron homicidios a lideresas políticas, a mujeres, fueron asesinadas por ser mujeres en la política. Es más, el 2022 fue el año más riesgoso y paradójicamente fue el de mayor representación. Quiere decir que entre más mujeres están en la política, más hostil y más violento se vuelve el entorno. Voces del Senado, Alexander Ariza. Seguimos con temas del legislativo. La Comisión Quinta Constitucional del Senado de la República abordó un tema bien difícil, la situación de la invasión de tierras que ha generado desigualdad, muertes, violencia y a la cual el gobierno actual desea darle pronta solución. Natalia Sánchez tiene los detalles. Desde la Comisión Quinta, los senadores adelantaron un debate con el fin de analizar uno de los puntos contemplados dentro de la reforma agraria, como lo es el tema de la invasión de tierras. Esto, dado que el aumento de la ocupación ilegal de predios en los diferentes departamentos del país ha encendido las alarmas en los diferentes sectores. El senador, Marcos Daniel Pineda, del Partido Conservador, manifestó cuáles serían las principales consecuencias ante la invasión ilegal de tierras, que son, uno, la pobreza, dos, la inseguridad y tres, la mala planeación del territorio. En un informe que pedía la Defensoría del Pueblo, llevamos doscientos cincuenta y cuatro casos en Colombia desde el año noventa y dos hasta el dos mil veintidós. Sí, esto ha sido una problemática recurrente, año tras año. No estoy diciendo que esto sea culpa del presidente Petro. Y porque uno venga aquí a respetar la propiedad privada no quiere decir que está en contra del actual gobierno. Alzamos la voz en defensa de la propiedad privada, sea cual sea el presidente de turno. Desde luego sí nos preocupa que en el año dos mil veintidós tengamos cuarenta y tres casos de invasión de tierras ilegales en Colombia, Defensoría del Pueblo en la Fuente. El año pasado hubo treinta y uno. Este año tenemos cuarenta y tres, donde los máximos picos han estado en agosto y septiembre de este año. Octubre bajó. A la cita asistió la ministra de Agricultura Cecilia López Montaño, quien ratificó el compromiso del Gobierno Nacional con la titulación de más de seis mil hectáreas de tierra que beneficiarán a campesinos, indígenas y afrodescendientes, lo que permitirá disminuir esta problemática. Desde el Ministerio de Agricultura las reacciones demostremos que la reforma agraria es una realidad, que la reforma agraria es una política que se va a implementar, que sí se va a iniciar un proceso de distribución de tierra. Terminamos el 15, perdón, el 15 de noviembre terminamos entregando 681 mil hectáreas tituladas y esperamos, si tenemos un poco el apoyo de titulación también de la SAE, terminar con 900 mil un millón. Si seguimos a ese ritmo, es muy posible que podamos tener, si no los siete millones, muy cerca. Pues hemos podido titular en tres meses casi un millón. Uno siendo muy optimista creo que de pronto llegamos muy cerca a los siete millones. Eso sería fantástico. Así mismo la senadora Isabel Zuleta de la coalición del pacto histórico respaldó las palabras de la ministra y expresó su apoyo a los campesinos que han sido desplazados por la violencia. A eso es a lo que nos enfrentamos, senador, a la pobreza o a la miseria. Y déjenme decirles que prefiero la pobreza. Y yo sí los acompaño ahí donde estén, en donde me toque estar con ellos, o debajo del puente o en esas tierras ocupadas. ¿Cuántas son las tierras? Actualmente en Colombia, según los datos de la Defensoría del Pueblo, se registran más de 108 invasiones en 26 municipios de los departamentos de Antioquia, Atlántico, Cesar, Guainía, Huila, Magdalena, Valle del Cauca y Vichada. De esta manera, los integrantes de esta célula legislativa coincidieron en seguir trabajando por brindar una ruta clara para los colombianos y colombianas ante las políticas públicas vinculadas a la reforma agraria. Nathalie Sánchez Gual, Voces del Senado. En su radio, Voces del Senado. Y continuamos en Voces del Senado con un tema que ha venido siendo de vital importancia en las últimas semanas. Y es con respecto a los empleados del sector minero y las comunidades de los departamentos del Cesar y La Guajira, quienes se tomaron la plaza de Bolívar para rechazar la reforma tributaria. Nuestra periodista, Elfi Galeano, nos amplía la información. Con mil hojas de vida base de personas que trabajan en el sector minero energético, mineros de la Costa Caribe y departamentos del Cesar y La Guajira se tomaron el Capitolio Nacional. En las hojas de vida hay profesionales y técnicos de diferentes ramas que recientemente se quedaron sin empleo por el cierre de minas de carbón en esa región y otros que pueden quedarse sin trabajo por las consecuencias que podría tener la reforma tributaria en esas empresas. Así lo manifestó el senador Didier Lobo Chinchilla del partido Cambio Radical. Necesitamos los recursos que se obtienen por la extracción del carbón para poder hacer dicha reforma para generar empleo y desarrollo en la región. Nos preocupa que de un solo trabajo se acabe con la economía del departamento, se acabe con la economía del centro del departamento del Cesar, del eje minero, sin ni siquiera tener planificado un plan de choque. ¿Qué vamos a hacer con todas estas familias? Con esas señoras que viven de lavar ropa, con las personas que viven de alquilar habitaciones en su casa, que tienen 10, 12 habitaciones y las alquilan, con el comercio, con el tendero, con los restaurantes. Esto es una cadena, una cadena que depende de la extracción minera, por supuesto, del eje minero, es donde está la cadena más pequeña, que es la que se ve golpeada, porque hoy no hay capacidad de industria en el departamento. Un grupo de manifestantes y trabajadores también hizo un acto fúnebre pidiendo al gobierno que no dejaran morir al departamento. Los manifestantes aseguraron que se tomarán vías de hecho en la región de no ser escuchados por el gobierno nacional. Andrés Mojica, vocero de las comunidades, aseguró que son más de mil empleos que se pierden en el departamento del Cesar. Que nos escuchen, básicamente, que nos escuchen como territorio, como personas, precisamente, que le dimos el voto de confianza para que nos administrara y gobernara la nación. Hoy tenemos una problemática en el departamento del Cesar, actualmente, que es el cierre de una min que dejó a más de 12.000 familias sin empleo. Eso hoy, nosotros a gritos, desde el año 2020, estamos pidiendo que se entreguen esos títulos nuevamente a la empresa que sea, no nos interesa cuál, sino que se reactive la economía. Eso significaría, este gobierno que ha echado tanto número frente al tema de la reforma tributaria, 4 billones más durante su periodo, que se pegarían en regalías con la apertura, reapertura de esta mina. Y 12.000 familias trabajando en el departamento del Cesar, que nos dinamizaría la economía, que bien golpeada que la teníamos. El otro punto que hemos venido aquí para que nos escuche el Gobierno Nacional y el Congreso de la República es la fórmula o el precio bajo el cual van a liquidar el próximo bienio el valor del carbón. No puede ser que cuando tenemos los mejores precios del carbón, ahora en la aprobación del presupuesto general de la nación, puedan entonces bajarle el precio al carbón y eso significa que nos lleguen menos recursos al territorio. Eso también hemos venido a hablar aquí. Otro tema de mucho interés en la plenaria del Senado estuvo relacionado con el servicio militar obligatorio. Un acto legislativo pretende su desmonte gradual. Rodrigo, ¿de qué se trata este tema que tanto ha dado de qué hablar en plenaria? Sí, Elfi. El senador Humberto de la Calle presentó un proyecto de acto legislativo que busca hacerle una modificación al servicio militar obligatorio actualmente en Colombia y que a mediano y largo plazo este servicio pase a ser voluntario y que se le dé la oportunidad a jóvenes que desean prestar el servicio, servirle a la patria con las armas, lo hagan. Pero en la contraparte, quienes no deseen hacerlo, pues puedan prestar un servicio social que también es una de las alternativas que se plantea en este proyecto. Se trata de una norma constitucional que ya no tiene las restricciones que se alegaban en el día de ayer. Se abre la posibilidad de distintas líneas de prestación del servicio. Servicios para lo militar, si voluntariamente un joven cree que ese es su proyecto de vida. En la Comisión Primera, el general miembro del Estado Mayor dijo esa frase y a mí me impactó mucho. Dijo, no prohíban el servicio, quítenle la obligatoriedad, porque un joven puede tener el deseo de servir a la patria empuñando las armas o sirviendo como guardián de los derechos en las filas de la policía. De otro lado, el senador Manuel Virgüez, quien tiene experiencia militar, destacó que algunos muchachos que prestan el servicio militar obligados en algún momento pueden aburrirse allí en el campo militar y terminan desertando. Entonces esa acción se convierte en un delito y estos chicos pueden ir inclusive a la cárcel. Con esta medida se evita que el que un joven abandone el servicio militar lo vaya a convertir en un delincuente. El senador Manuel Virgüez aclara el tema. Fui funcionario de la justicia penal militar durante ocho años. El 70% de los casos que revisa la justicia penal militar se llama delito de deserción. ¿Cuál es ese delito? Es el que cometen los soldados que prestan el servicio militar obligatorio porque son obligados a prestar el servicio. Y uno leyendo el expediente de estos jóvenes en sus declaraciones advierte inmediatamente la injusticia que se está cometiendo. Los obligamos a prestar el servicio militar, les aplicamos la ley penal, pero no les aplicamos la ley laboral. Es importante resaltar que esta iniciativa modifica el artículo 216 de la Constitución Política, el cual quedará de la siguiente manera. La fuerza pública estará integrada en forma exclusiva por las fuerzas militares y la Policía Nacional. Solo se permitirá el servicio militar obligatorio en casos de guerra exterior o conmoción interna. Otra iniciativa que tuvo fuertes discusiones en el Senado de la República fue la reducción del salario de los congresistas, que fue aprobado en segundo debate. Escuchemos a la senadora Paloma Valencia. El proyecto es muy sencillo. ¿Qué dice el proyecto? Vamos a imponer un impuesto del 20% a los salarios de los congresistas y de todos los altos funcionarios del Estado. Y a partir del 2026 va a haber un tope de 25 salarios mínimos, que fue el que se fijó en la consulta anticorrupción. ¿Y qué va a pasar? El impuesto queda vigente para todos aquellos funcionarios que tengan periodo definido, digan ustedes magistrados o personas que hayan sido elegidas. Esto da una señal de austeridad y da un mensaje. Rodrigo, y una nota nostálgica la constituyó la renuncia del senador del partido de la U, Werner Zambrano. Sí, Elfi, pero la corporación también le da la bienvenida al nuevo senador Julio Elías Vidal, del Departamento de Córdoba. Hombre, muy contento, muy contento, con mucha humildad y con una enorme responsabilidad para trabajar por toda la región Caribe, sobre todo que fue la que depositó su confianza en mí. Y venir a trabajar, que es lo que más desea la gente del trabajo de uno acá en el Congreso. Solamente conozco muchos de los temas por lo que hemos visto en los medios de comunicación, pero hay muchas transformaciones que el país merece y que hay que llegar a trabajar en ellas. Y llegamos a la parte final, Rodrigo, de Voces del Senado. Así es, Elfi. Bajo la dirección de Maritza Larrota, hemos tenido la participación de Enrique Castañeda, Elfi Galeano, Natali Sánchez Gual, Diana Morales, la producción y coordinación Alexander Arisa, la participación de Leonardo Vargas y quien les habla, Rodrigo Meléndez. Les esperamos mañana a partir de las 7 y 30 en otra emisión de Voces del Senado. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva, en cabeza del presidente Roy Leonardo Barreras Primer vicepresidente, Miguel Ángel Pinto Segundo vicepresidente, Honorio Enrique Espinedo El secretario general, Gregorio Elhash Pacheco Y la directora administrativa, Astrid Salamán Carraín Adelante